Música Alrededor de la escritura existen vastos secretos y curiosidades que con favor de Dios estaremos conociendo. Así que estas son 7 Curiosidades Bíblicas Sorprendentes 1 Pero antes de empezar no olvides suscribirte y pasarnos a dejar un like para ver si quieres más material así. Libro de Hazer, Yazar o Libro del Justo Este libro cuenta de manera paralela la creación de todas las cosas, además de los hechos escritos con Moisés, Josué, hasta los sucesos de los reyes de Israel, antes del exilio. Es mencionado un par de veces en la Biblia, primeramente en Josué 10.13 Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. No está escrito en el libro de Hazer, Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y el otro en 2 Samuel 1.18 Y dijo que debía enseñarse a los hijos de Judá, y aquí está escrito en el libro de Hazer. Dos Goliat Muchos creemos que solo existió un Goliat, pero en la Biblia parece ser que durante una época fue un hombre utilizado más de una vez por los filisteos. El primer Goliat era filisteo, y aquel famoso gigante derrotado y privado de la vida por un joven israelí, conocido más tarde como el rey David. Esto mencionado en 1 Samuel 17.23 Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad, salió de entre las filas de los filisteos, y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y el otro Goliat fue un guerrero filisteo, el cual la Biblia no menciona que fuera gigante como el anterior, además de no tener grandes hazañas. Fue muerto por el Ahán, uno de los famosos valientes de David, en una guerra contra los filisteos. Esto mencionado en 2 Samuel 21.19 Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual el Anán, hijo de Jare Eoregim, de Belén, mató a Goliat Gueteo, el hasta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. ¿Animales que hablan? Las escrituras sagradas han sido objeto de burla en muchas ocasiones, o hasta tomadas como fantasía, en especial, por estos hechos sorprendentes e inimaginables, para el ser humano, demostrando la omnipotencia del Dios verdadero, son dos los únicos animales que llegan a hablar en toda la Biblia. La serpiente, en Génesis capítulo 3, versículo 1, y un asna, en Números capítulo 22, versículo 28. ¿En qué idioma fue escrita la Biblia? Muchos, o la gran mayoría, cree y enseña que es esencial o prácticamente necesario aprender hebreo, argumentando que es el idioma que Dios eligió para dar a conocer su voluntad y planes. Sin embargo, especialistas en idiomas bíblicos y eruditos de la materia, afirman que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo arcaico, un hebreo que hoy día no existe, y padre del hebreo moderno. Y el Nuevo Testamento fue escrito en griego, a excepción del Evangelio según San Mateo, el cual se concluye pudo haber sido escrito en arameo, idioma natal de aquella época e idioma que hablaba Jesús, el Mesías. ¿Libro de Enoch? Además del libro de Hazel mencionado al comienzo del video, la Biblia menciona libros entre sus versículos que no conocemos. Alguno de ellos es el libro del profeta Enoch. Judas cita en su epístola, en los versículos 14 y 15, una profecía que no se halla en el Antiguo Testamento. Por el contrario, se encuentra en el libro del profeta Enoch, y en el versículo 6, narra un hecho que solo se menciona en dicho libro. Además de que en 2 Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 17, el apóstol, cita prácticamente un capítulo entero del libro de Enoch. Versículos copiados En la Santa Escritura, dada por Dios, existen versículos prácticamente copiados y muy semejantes, ya que según la enseñanza judía, cuando algo en la Escritura es repetido, supone un grado de importancia mayor, como sucede en el Salmo 14 y el Salmo 53, que son prácticamente las mismas palabras. La descripción perfecta de Dios Según la Biblia, en 1 Juan, capítulo 4, versículo 8, nos enseña que en resumen Dios es amor. Entonces, si en 1 Corintios, capítulo 13, sustituimos la palabra amor por Señor o Dios, podemos ver la más grande, hermosa y pura descripción del Creador de los cielos. Eso sería todo. No olvides compartir este video con tus amigos. No olvides compartir este video, suscribirte y dejarnos tu like. ¿Qué pregunta o curiosidades tienes acerca de la Biblia? Te esperaremos en un próximo video con el favor de Dios. Hasta luego.